Hola amigos, un gusto en saludarles, muy bienvenidos al programa Despertando a la Verdad. En el programa anterior estuvimos hablando de honrar lo que se ha hecho para sobrevivir. Y como quedó pendiente el tema, entonces le decimos a Cristina muy bienvenida y te damos lugar para que terminemos con el tema. Bueno, muchas gracias. Hablamos de la vergüenza y hablamos de la ira. Muchas personas han sufrido, como dije, situaciones de abuso. Y hay una edad que es la edad más difícil, diríamos. Siempre los abusos tienen que ver con el tiempo, la gravedad de lo que ha pasado. Pero hay una edad donde las heridas son más profundas y que tiene que ver con la edad de la preadolescencia, cuando el niño tiene sensaciones. Y a lo mejor vos fuiste víctima de abusos, de manoseos, de maltrato. Y sentiste placer, sentiste a lo mejor una sensación extraña. Pero yo te quiero decir que no ha sido culpa tuya. Dios nos dio un cuerpo sano, fuerte, para que pudiéramos disfrutar de sensaciones en distintas edades. Por eso digo honrar lo que se ha hecho para sobrevivir. Porque vos no buscaste esa situación. Vos no incitaste. Eso lo ha puesto el agresor ahí. Esa vergüenza, esa ira. Vos no fuiste. ¿Qué oportunidad tuviste a lo mejor en ese momento de buscar ayuda? Todo esto lo sabe el agresor. Es un proceso de preparación. Por eso digo puertas adentro. Porque esto pasa en la familia. No es la violación del mundo que alguien que tuvo algo que le pasó con un extraño. Lo más doloroso y lo más profundo es lo que sufrimos en el hogar. Lo que se le dice el incesto que es perpetrado por el núcleo familiar. Yo te digo que el enojo no es lo mismo que la ira, que la vergüenza. El enojo es algo que te permite a vos manifestar tus sentimientos. Es decir, estoy enojado, pero que sí nos permite reparar una relación con la otra persona. La culpabilidad, cometí un error como dije antes, no tiene nada que ver con mi valía. Es una falsa culpabilidad. El agresor lo puso ahí. Él es el que es el culpable. Vos no sos culpable. Vos fuiste una víctima. Si vos no sanás esa herida, la vas a llevar de por vida. Por eso yo digo que vos necesitas un corazón que esté lleno de paz y de amor. Que va a comunicar armonía a todo tu cuerpo. Después vamos a darte una idea de cómo podés cambiar tu vida y el aroma de tu casa para poder vivir al calor de un verdadero hogar. Pero eso lo vamos a hablar en el próximo micro. Bueno, muy bien, muchas gracias Cristina. Y tengo un pasaje para leer aquí en el libro de Miqueas, en el capítulo número 7, el versículo número 19. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Y el verso 18 dice algo muy interesante también. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Bueno, Cristina nos hablaba precisamente del tema del enojo y toda esta situación que tiene que ver con puertas adentro del maltrato, el manoseo y todas estas cuestiones que hemos estado hablando. Ahora, esto puede ser realmente vergonzoso, tal vez nunca se lo has contado a nadie. Tal vez usted alguna vez abusó de alguien y se lo guardó y lo tiene allí en su corazón y le está carcomiendo su conciencia, no tiene paz, no tiene tranquilidad. Bueno, quiero decirle que Dios, como dice aquí en signo de pregunta, ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado? Dios puede perdonar eso también, ese abuso que tú has cometido, porque tanto el agresor como aquel que ha sido abusado, ambos necesitan ser restaurados y solamente Dios puede hacerlo. Que Dios como tú, que Dios como tú, que perdonas la maldad, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y lo echará en lo profundo de la mar, echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados, todos. Yo no sé qué entiende usted por todo, pero Dios quiere perdonar todo, Dios quiere sanar, Él es el único que puede sanar y curar la herida, Él es el único que puede suavizar. Dice el libro del profeta Isaías que la llaga, la herida, dice, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la mollera, todo es hinchazón y podrida llaga. Esta es la situación del ser humano, por eso ocurre todo lo que ocurre. La consecuencia, como decíamos en el programa anterior, la consecuencia es el haberle dado las espaldas a Dios. Pero Dios se deleita en tener misericordia, Dios se deleita en perdonar el pecado y la maldad, Dios quiere perdonar y tomar tus pecados, echarnos en lo profundo de la mar y Él promete nunca más acordarse de ellos. ¿Quieres sanar de verdad tu vida? Ten un encuentro personal con Jesucristo. Dios te ama y te quiere salvar. Dios no pregunta el calibre, si tú eres un agresor, el calibre de tu pecado. Dios no pregunta si es chico o grande. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Dios promete, una vez que tus pecados han sido lavados con la sangre de Cristo, tomarlo, echarnos en lo profundo de la mar y nunca más acordarse de ello. ¿Hay esperanza? Sí, Jesucristo es la esperanza de vida eterna. Te invito entonces para que tengas un encuentro personal con Jesús. Recibele por la fe como tu Salvador y comienza a caminar tomado de la mano de Dios. Este material, Palabras de Esperanza, estará disponible en los estudios del canal que puedes pasar a retirarlo en forma totalmente gratuita. Si necesitas ayuda espiritual, los números telefónicos y la dirección electrónica están saliendo en pantalla. Que Dios te bendiga muy ricamente.